Mi amor, es un amor que no tiende dinero Es un amor que es grande como el cielo Pero no puedo entender Por qué tu familia no me puede ver Porque esto le va Y otro padre a mi me odia Porque me crié en la calle Te quieren ver sola Porque no tengo dinero Mi corazón llora De tenerte aquí Mi amor te añora Mi vida se deshace al saber que ya No te quieren ver cerca por los problemas que hay Mi vida es el pueblo y la tuya en la ciudad Pero sé que me quieres y eso es lo que importa Amor de pobre Me encanta relación Mi amor es pobre No tiene una mansión Amor de pobre Es nuestra relación No importa el dinero, solo importa el corazón Amor de pobre Es nuestra relación Mi amor es pobre No tiene una mansión Amor de pobre Es nuestra relación No importa el dinero, solo importa el corazón Yo solo quiero llevarte en mi caballita Besarte poco a poco y verás que mi amor va a gritar Cuando yo a ti te tengo Me siento un millonario Por tu amor Es que prefiero ser una persona humilde de corazón Luchar por lo que anhelo Ser alguien sin dinero pero quiero que sepas que aquí estoy Estoy enamorado Estoy enamorado luchando por nuestro amor Que es grande como el cielo Que es grande como el cielo Estando a tu lado me siento millonario De amor De amor De amor Amor de pobre Es nuestra relación Mi amor es pobre No tiene una mansión Amor de pobre Es nuestra relación No importa el dinero, solo importa el corazón Amor de pobre Es nuestra relación Mi amor es pobre No tiene una mansión Amor de pobre Es nuestra relación No importa el dinero, solo importa el corazón Tus besos valen más que un millón de pesos Por eso toda la noche rezo para quedarme en tus brazos Y hacer la clase social en pedazos, baby Nuestro amor es muy pobre Pero cuando estamos juntos Nos sentimos los más millonarios del mundo Oye, girl Aunque yo sea pobre Sea de barrio Mi corazón es un millonario ¿Y quiénes te hablan, girl? Es Scrabby, Eric Dien Junto a B-Romance Oye Hoy, Dios Is coming No voy a mi estudio Zero Music Favourite Data View Amor de pobre Es nuestra relación Mi amor es pobre No tiene una mansión Amor de pobre Es nuestra relación No importa el dinero, solo importa el corazón Amor de pobre 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 Amor de pobre